Ahora, lo que está pasando con Irina... ¿Qué te parece si en lo que seguimos platicando escuchamos justamente las palabras del propio Gabriela Soto sobre esta boda? Ay, se ha hablado, señor. Nos apasionamos. Vamos a ver. ¿Qué nos puedes decir sobre esta supuesta boda que hubo entre ustedes? Una boda espiritual. Al frente, por favor, Gabriela. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios pero no fue una boda. ¿Casua? A mí me va a dar. Se me va a adelantar la mena. No, no, no. ¿No da el vaguido? La mena. Se me adelanta. Oye, pero además lo que está pasando con Irina es que las primeras declaraciones, porque ha sido como a cuenta... Ay, ahí va mi pluma, por favor. Ahí va la pluma, la cara, la cara. Gracias. Ha sido como a cuenta gotas, pero cada vez más fuerte, más contundente y cambiando la percepción de la historia porque también decíamos, es muy fría, es esto lo otro que pudiera ser, pero ya la vimos quebrantar la voz. Alguien decía, o tú, no me acuerdo, de cómo sería si ella estuviera más vulnerable o distinta ante eso y creo que su temperamento es así, pero sí le duele, se ve. Bueno, se ve que le duele hasta el tuétano y pobre chava, pero bueno, así es esto, en el amor se gana y se pierde. A ella, desafortunadamente, le tocó perder. Aquí creo que no se está diciendo toda la verdad, no se está diciendo la verdad completa, ni las razones, los motivos que se valen. Como diría mi querido Gus, no han matado a nadie, se está disolviendo algo, pero sí tienen que dar una explicación más clara. No somos... No, pero vuelve otra vez el ataque hacia Irina y eso es lo que indigna de repente cuando ves... Porque, ok, al inicio de la relación, pues ni sabíamos, pero ya todo mundo se la atacaba y que fue la tercera y no sé qué y ta-da-da-da-da. Yo creo que cada historia de amor corresponde a los protagonistas de contarla y saber cómo fue el rollo. Mira. Lalo. Pudo haber... Hoy en mi programa de YouTube, que es a las 11 y cuarto. No le pierda el galo. No, a esa hora pasa. A las 11 y cuarto, Gustavo Adolfo Infante TV. Ajá. Pasé aquel video que hizo Geraldine Bazán hace cinco años. Contando... Donde ella explica y habla. Entonces, creo que eso fue mortal para Irina Baeva. Sí. Mortal. Sí, fue devastador. Porque lo devastador para ella. Sí. Y yo creo que el día de hoy, parte del fracaso aventurera es ese video, parte de la imagen pública que tiene tan golpeada es ese video. Irina. Irina Baeva. Pero es resultado de sus acciones. Pero qué desafortunado que en nombre del amor se cometan cosas que de repente, no sabemos, se estatanicen. Y todavía ella se está mostrando muy dama en esta entrevista donde habla de Gabriel Soto y dice, él es un hombre de un noble corazón, es extraordinario, es lo mejor. Evidentemente, no sabía que a los días Gabriel Soto iba a salir a decir, no, pues no nos casamos. Esa es una foto nada más para una revista. O sea, todo eso que... Después de esto, seguirá pensando que es noble de corazón quien te prometió llevarte al altar y después te lleva pero a los escenarios más macabros. Claro que si esa entrevista es después del truene. Pero no salió esa parte de la entrevista. Ahora, tenemos que recordar, digo, a mí me cae muy bien el señor Gabriel Soto, me encanta, me parece maravilloso, pero cuando se casó con Geraldine, casi no llega a la boda. O sea, fueron horas de angustia por parte de la novia porque no llegaba a la boda Gabriel Soto. ¿Qué pasa? Yo veo en Gabriel Soto alguien que se resiste justamente a este sacramento. Y esta Irina, como bien dices, desde el inicio de esta relación está muy quebrantada su imagen y seguramente actuó mal, sabrá lo que hizo. Pero eso no quita toda la responsabilidad ya de Gabriel en esta relación y en los patrones que ha ido mostrando en las diferentes relaciones. O sea, tampoco es de una persona, es de dos. Totalmente a acuerdo. Ah, que... O sea, es que nos vamos a poner de acuerdo porque hay... No, dudo. Team Karime que... ¿Karime? También Karime. También, también. Saludotes a Karime. Estoy pensando por dejarlo que mandó Karime. Ay, cuéntanos. No, pues ya está comprando la prensa. No, no es cierto. Team Irina, que son ustedes dos. ¿Tú qué eres? Somos neutros, tú y yo periodistas. Total. No, pues es que más que tomar bando... A ver, tú estás unos días de casarte. ¿Qué sientes que te pasará lo similar? No, a mí me ha cambiado totalmente la percepción de Gabriel. O sea, ya viéndolo y punto y aparte de sea buen actor, trabaje bien, sea carismático, nos caiga bien tal. O sea, vuelvo a lo mismo, es de dos. Yo no estoy diciendo que nadie aquí ni es víctima total ni es un tanto total. Pero el tema de la boda particularmente sí se me hace bien fuerte porque yo no lo veo como algo de no más fue para unas fotos. Aquí hubo votos, aquí hubo anillos, aquí hubo invitados, aquí hubo una ceremonia como si fuera una boda. Fue una fiesta pagada por una revista para tener una producción. Pero para celebrar el amor. Donde los dos participaron. Yula se la creyó. O sea, matrimonio es la unión de dos seres humanos ante las leyes de un país. Y aquí no lo hay. O sea, tú lo que dices es que eso fue una boda de Kermés. Eso fue una boda de la revista Ola. Pagada para una revista Ola. Pero si no lo quieres... Ay, no, no, nunca vamos a acabar. Porque si no lo quieres hacer, pues le dices a la revista que no. Ajá. Ve la cara del ilusionado. Ay, mira bien, mira bajándola. Ve la cara. ¿Está actuando? ¿Estaba actuando? Ya se lo analizó. Era como para calmar las aguas de que entonces ella se quería casar. No lo sé tampoco. O sea, vámonos sobre los hechos concretos. No podemos elucubrar de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Eso es lógico. Vamos con datos duros. Fue una boda, una ceremonia sin ninguna validez pagada por la revista. Pero que alguien miente. Y ahorita estaba haciendo las cuentas. Porque si ellos se casaron 27 de marzo y Gabriel dice que llevaban más de cuatro meses... Hablando de sobre superseparación. Cuatro meses separados. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Se casaron separados? Bueno, alguien se casaron. ¿Ya ya sí se separaron? Gabriel no me lo ha dicho. Gabriel no lo ha dicho, pero alguien cercano me lo dijo. ¿Qué? Gabriel, que tengan cuatro meses que no dolean juntos. ¿Y cómo fue lo de la boda? Y a mí alguien cercano a la contraparte me dice que por el contrario, que tenían pocos días de hablar de romance, pasión y mucha cachondez. Y a mí mi corazón me dice que eso no se hace. Habrá que ver a los dos. Tendremos que ver. A ver, hasta que no tengamos Gabriel Soto, tienes que hablar. Sí, claro. Creo que tienes que hablar. Y creo que tienes que dar una entrevista larga, creo yo. Con quien tú quieras, quien tú decidas. Pero no una entrevista como la que dio Irina, una entrevista muy a modo para no preguntarle nada. Claro. Y Irina también tiene que dar, ¿no? También tiene que dar esta cosa aparte. Yo no la conozco. Conociendo ya los detalles. ¿Tú que la conoces? No, no la conozco. O sea, ni siquiera... ¿Tú la conoces? Yo no la conozco ni en persona, ni es mi amigui, ni nada, pero sí es una situación que los dos deben de hablar.